muy buenas que hay people no sé si estará muy fuerte la música yo creo que no no me acuerdo la verdad que volumen la tenía antes puede que si no puede que sea enlace y grabó hasta ahí creo que estará bien bueno como verán es lunes no sé si saben están perdidos y lo que vamos a hacer es responder comentarios tenemos algunos comentarios que están acumulados no miren esta injusticia no hay sin monetizar el vídeo de los traficantes porque insulté somos hijos de puta este también va a ir sin monetizar bueno antes que nada vamos a arrancar aquí con las preguntas y les voy a decir unas cosillas antes de arrancar no vamos a poner esto así todo aquí arriba como hacemos venimos haciendo últimamente y a ver dónde está mi vieja y confiable libreta para pero en porque donde anote esto sinceramente estamos un poquito en la mierda aquí porque últimamente vengo anotando muchas cosas aquí en la libreta entonces cuando quiero encontrar algo no lo encuentro porque para colmo esta libreta está que se jubila ya porque no tiene espacio para nada o eran unas preguntas que era una recopilación de las preguntas más frecuente que quería responderlas al principio para saltear no sé esa parte no saben lo que pasa que cuando estaba grabando hoy en la mañana tenía esto listo no o sea tenía preparada la libreta con su respectiva página no y en la que me pasó esa cosa que me morí la tiré la tiré y bueno y claramente se me perdió la página que estaba ¿no? Tiene que ser más o menos por aquí creo que son normal tengo no todas las cosas de pokemon entre medio de cosas de monster legend tengo cosas de pokemon y todo tipo de cosas aquí les digo el día que sorté esta libreta madre mía lo que se va a llevar el que se la gane joder no puede ser eso que estaba ahí estaba a mano uy esta canción viene de lujo esta es una buena canción bueno joder no lo encuentro sinceramente voy a buscar aquí en las primeras y si no lo encuentro aquí en las primeras ya lo dejaremos porque tampoco me voy a pasar toda la primera parte buscando aunque podría parar la música y hacer un corte ¿no? si podría parar la música aquí las encontré estaban en mi cara todo este tiempo solo que tenía estaban escritas al revés de como estaba la libreta entonces no las encontraba es que miren de hecho en esta libreta saben que hay está la lista negra del clan no todos los que he expulsado del clan desde que me hice cargo están anotados aquí para no volvernos a aceptar nuevamente jamás la miro igual pero bueno bueno que tenemos aquí dentro de las preguntas más destacadas ¿no? que son las que no las más destacadas sino las que más me hacen tenemos con qué grabas ¿no? a lo que yo suelo responder con tu madre o sea en la descripción está el vídeo de las aplicaciones que uso para grabar ¿cómo se llama la intro? pregúntale a tu madre o sea la intro está también la canción de la intro está en la descripción sean buenos consumidores de contenido por favor y vean las descripciones de las cosas que consumen porque uno como creador de contenido ¿no? se toma el trabajo de poner las descripciones ¿no? y ustedes no las leen se las pasan por los huevos y deberían deberían leer ¿con qué editas? pues eso también está en la descripción pueden verlo ¿puedo estar en tu equipo de Monster Legend? eso también está en la descripción pueden verlo ¿por qué no respondes? porque estoy con tu madre no hay veces que respondo los más importantes por así decirlo o lo que veo que necesitan ser respondidos rápido y luego nosotros pues les dejo para esta clase de vídeos ¿no? ¿de dónde eres? de tu madre ¿y por qué tengo tantos acentos? porque me gusta la diversidad a la hora de hablar la verdad creo que el vocabulario castellano es demasiado amplio como para que nosotros usemos siempre las mismas palabras y tengamos un acento burdo de nuestro propio país ¿no? pero bueno con eso espero responder a la mayoría de esas preguntas que son las que más me hacen y ahora vamos a empezar aquí a responder las de aquí y a mandar los respectivos saludos vamos a mandar un saludo a William López no vamos a leer sus preguntas porque claramente son sobre el vídeo que acabo de subir y está buscando los primeros comentarios a tu mamá Gonzaga nos pregunta que vamos a ponerle de hecho voy a ver si puedo pasar de escribir ¿no? porque así lo hago más rápido y directamente luego las borro ¿no? claro voy así y no contesto puta la borré la que no era puta encima dije puta y luego tengo que censurar estas cosas por Dios bueno no importa ¿qué dice ahí? por lo menos ah esto es una oiga ¿qué técnica tan mala? sirve para que lo maten ¿qué vídeo más malo que he visto de last day on earth? y acá abajo no y se responde a sí mismo o habrá respondido a otro comentario la verdad que no sé por qué esta aplicación cada vez anda peor o sea que si hay un comentario ahí de por medio no me lo muestra callese escrito de los buenos por lo menos ese es cuadras de ahí yo no soy un pinche estúpido que sube cualquier cingada me gustaría ver qué subís la verdad y después podríamos hacer un... a ver bueno ¿qué? ¿no subes vídeos? ¿subes vídeos de consolación? madre mía me voy a reservar mis comentarios la verdad así que nuestro amigo acá Crack González sube vídeos de consolación bueno como les digo voy a ahorrarme la verdad del hecho de responder ese tipo de cosas dicta yo juego legal ahora están todos ahí eso tiene que ser trending topic ya saben acá Arsenal puso esto debe ser la respuesta ¿no? puso un rato un saludito para Arsenal que juega legal ¿no? y bueno encima no hay que decirlo así porque en realidad es como dicta yo juego legal o sea es como no se tienen que ver el vídeo para entender más o menos la entonación de cómo es que se dice le mandamos un saludito a Juan Rivero que nos pone actualmente el juego te da 3 motores en la caja de ticket rojo pero nunca llego a sacar 4 o 5 porque en el verde o amarillo no me sale nada más y eso que hay probabilidad de hasta 5 mira Juan la probabilidad aumentada por 5 del tanque de la moto es para la caja que tú compras en la tienda no es para las cajas que tú abres en el bunker fíjate le dé bien la sección de actualizaciones y ahí lo vas a anotar un saludito para Juan Rivero eeeh Marcel solo necesitaba saber a esto borraste el comentario muchacho bueno este muchacho tenía un problema le pasé el whatsapp y no sé la verdad la verdad que por aquí que se me hace muy difícil explicar el problema que tenía por aquí pero bueno eeeh oh tenemos aquí se escucha entrecortado el audio en serio cabrón no me digas un saludito para José amigo mi hermano eeeh un saludito para tu papi pro que solamente firmó lo que dijo José yo tampoco sabía nunca me había pasado pero he visto dicen que el cadáver ahora da ropa si el cadáver da ropa perdón tuve que hacer un cortecillo un cortecillo pequeño que en realidad estamos todos podria almorzar a la playa ahora y y están todos esperándome yo soy el subnormal aquí que está grabando un video pero bueno que me esperen yo soy el especial eeeh alguien me explica de que cadáver habla es del cadáver mantienes del cadáver que antes daba la contraseña ahora da ropa pero sale menos o sea sale más esporádicamente cuesta mucho que encontrarlo pero bueno cuando lo encuentra porque te llevas dos trajes tácticos no eeeh un saludito para Valen eeeh Valen no sabía que se le podía robar la ropa un saludo para Matías ahí eeeh eeeh bueno si Valen respondiendo ahí perfecto me encanta que que los suscriptores respondan a otros suscriptores no así me ahorran a mi a veces el trabajo de tener que hacerlo un saludito a Alwin Madrid eeeh Edwin y Alex muy largo el video más corto debe de ser eeeh puede ser puede ser en realidad el tema es que a mi me gusta dejar todo bien claro porque sabes que es lo que pasa Edwin que si yo hago un video corto y no explico bien bien a fondo más que nada este es el video de los motores donde vamos a tocar archivos del juego si yo no explico bien bien los pasos que hay que hacer luego me escriben diciendo edita copio mal los archivos y perdí mi cuenta y luego a mi me agarra un cargo moral no o sea me agarra un cargo de conciencia que yo digo madre mía tuve que haberlo explicado mejor entonces antes de hacer o sea yo prefiero la calidad antes que la cantidad o la no cantidad en todo caso de que sea un video corto eeeh prefiero la verdad explicarlo bien 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 explicado y de última tú te llevas un poquito más de tiempo viéndolo pero al menos la idea te queda bien explicada no eeeh alguien me explica que queda bueno un saludo para Matías un buen video nos dice Cristian le mandamos un saludito pasatelo con dos bat con clavos Susana ¿cuántas mujeres hay que juegan las de una a ver? ¿qué carajo? por favor escúchame en el minuto 31 a 11 él hizo click a la gorra reforzada esa y le sale si las descripciones están para el cubro Wisin 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 Dada son nombres raros así que un saludito para Susana Stefano dice Wisin bueno vamos a ver si todo el otro un saludito para Stefano ya que estamos luego de responder aquí todos estos mensajes tendré que ir a ver qué pasa con esos 1500 mensajes de WhatsApp Miguel Montoya le mandamos un saludito también men aún funciona el cambio de las cajas si Miguel todavía funciona el cambio de las cajas ya lo he dicho cientos de veces que cuando el cambio de las cajas deje de funcionar yo voy a subir un video avisándoles que ya no funciona así que ustedes no se preocupen sigan haciéndolo y de hecho cuando yo note que ya no funciona seguramente ustedes también noten que ya no funciona laotaro ahí atacando al pobre niño que sube consolaciones un saludito para laotaro nos pone yo juego legal así me gusta con hashtag así así me gusta y es más el que me sigue en la página de Facebook tiene que ir ahora mismo a la página de Facebook y publicar hashtag yo juego legal y es más debería de volver a activar mi Twitter para que puedan tuitearme tuitearme ustedes saben que yo no soy muy de esas cosas es más de hecho nunca tengo bien en claro que es un trending topic y siempre digo que hay que hacer un trending topic pero no sé en realidad a qué se debe o sea suena no sé suena como orgía y la verdad que me hace ilusión pero no caso mucho yo de esas cosas soy viejo ustedes tienen que saber que yo estoy viejo entonces esas cosas de Twitter no las entiendo muy bien así que un saludito para ver haz un video de tu casa aquí donde estoy yo ahora la quiero copiar ah la casa del juego la casa del juego menos mal porque mi casa es un desastre bueno bueno lo tendré en cuenta cuando termine de hacer el perímetro en paredes nivel 3 porque ahí es cuando voy a romper toda la casa por dentro y rediseñarla antes de romperla como te gusta como está ahora pues hago y te muestro hago un video y te muestro la de Taro ya sabemos que es una ronda que FI por eso si la caja se repite limpia vamos a pasar un poquito de todas esas cosillas Danielito Orozco amigo ya tengo la mochila militar sin el generador yo también cabrón es más no la creé todavía porque quiero hacerla en un video y como no iba a hacer un video la verdad exclusivamente para crear la mochila me parecía una estupidez seguramente mañana o pasado o hoy a la noche si es que sigo sin dormir tengan un video de la mochila así que un saludito para Danielito Alex Royal nos pregunta si aún sirve el truco de cambiar el loot en la versión 1.6.4 y decirte que si Alex todavía sirve y como lo dije hace un ratito cuando deje de servir voy a subir un video así que Alex Royal te mando un saludo Agus Love y tu madre como anda me lo está preguntando a mí o está replicando me lo está preguntando a mí mi madre es genial mi madre es genial de hecho mejor que yo un día estos tendría que subir fotos de mi madre bueno los que me siguen en Instagram sabrán que yo soy una persona que entrena y de hecho mi madre entrena lo mismo más que yo incluso a veces salimos a entrenar juntos así que mi madre si te refieres a un tema de salud está bien y si te refieres a cómo está como mujer pues también está bien así que un saludito Agus Love tío las botas si dan protección sí Pedro tenés razón las botas si dan protección ahora porque antes no daban ahora mismo no sé en cuál de las actualizaciones no sabría decirte dan protección claramente dan protección pero antes puedes corroborarlo también si te ves un video viejo de no sé de Sajón un video viejo de Rido un video viejo del Chija también vas a ver que todos los youtubers dicen que no dan protección porque de hecho no daban protección antes así que un saludito Pedro este este 1000 subs sin video sigue aquí sigue aquí habíamos hablado de él otra vez así que un saludito para ti también que dice aquí tenés que ir a la zona nevada con todas las armas a lo loco y después reiniciás la partida está re pido podría ser a ver si eso es lo que quieren que haga si ustedes les hace ilusión Mauricio Macri te mandamos un saludito nuestro presidente yo me hice el contenedor rojo sin armas nos dice Marvin bien Marvin te aplaudo con el pinguito ya no sé ni qué puedo decir ¿podré decir pingos? porque ya no quiero que la verdad que me desmontéis en el video igual esta clase de videos no los ve nadie o sea que en realidad podría insultar muchísimo no sin total estos videos no lo ven nadie estos videos no generan dinero ¿no? un saludito para Marvin por fin salió Bru qué emoción sí salió Bru la verdad ya hice el video ya está subido y todo de hecho me estuve casi muero para grabar el video casi muero casi tengo una una contusión cerebral porque me golpeé la cara con la libreta en un momento así que sí sí ganarás ese video porque el puto pv me estaba trolleando como siempre pero sí ya salió Bru Jesús te mando un saludito Alexander Martínez igual debes dejar que toma ataque y será más fácil sí en realidad hay que dejar que toma ataque en la última ronda porque al principio solo va a gastar armas al pedo para eso gastas armas tuy y no tienes que volver a equiparlo ¿no? un saludito a Alexander aquí la segunda vez en la caja roja es más difícil puede ser puede ser de hecho en el día de hoy se me murió o el día de hoy me mataron a Johnny que tenemos por aquí acá está el dicho comentario también voy a pasar de él la verdad tuve que haber entrado y darle un like la caja roja la hice con machete y algunas pistolas armaduras de tierro dos reforzadas atomle de tier uno reforzada y otro machete y una palanca sí bastante bien sigue siendo económico la verdad Bastian nos dice que las botas sí dan protección que no salen en la descripción sí de hecho las salen en la descripción porque cuando vi estos comentarios fui a ver y en la descripción dicen que dan protección así Alexander Martín en la caja roja me salió un lingote de acero en la caja roja me salió un lingote de acero en la caja roja súper redundante a mí también a mí también de hecho por eso mismo yo puedo completar la mochila Fabián Andrés segundo comentario perfecto a esta gente que pone los comentarios así enumera en los comentarios un saludito para Fabián Andrés te saldrá por dos semanas creo el evento y se reinicia cuando acabe cuando acaba a mí se me reinicia en tres horas no sé de qué evento me habla Alexander Martín va a estar por 14 días ah el evento este de los cazadores de los traficantes tú dices que va a tener tiempo limitado te faltan llaves inglesas que fue el hijo que se aumentó temporalmente la probabilidad de conseguir llaves inglesas sí bueno Kefir dice muchas cosas pero no es que ¿qué cadáver dices que te da equipo táctico? muchas preguntas Alexander ¿por qué no se estuvo junta? el que daba la contraseña antes el militar que daba la contraseña a la lanza al mismo tiempo le dijiste porquería y vieja y confiable y pues sí pues sí es una porquería vieja y confiable de hecho ya me hicieron memes y los mandaron por Whatsapp creo que Gustavo los había hecho un saludito de paso para Gustavo aunque seguramente tarde o temprano encontraremos un comentario de él aquí 1.6 sería forma general ¿no? no sé la verdad no podría ver el vídeo a ver qué dije en el minuto 1.6 ahí te respondí las cajas Whatsapp ¿es Whatsapp? sí de toda la vida los jugadores están pasando por una crisis sin tal pues sí es por tu culpa porque yo soy el presidente y tenés todo muy caro yo juego legal limpiar buque de single un vídeo así está buscando con mucha cinta esto ya nos había respondido ¿cómo se llama la canción de la intro? está en la descripción cabrón está en la descripción aprendan a leer las descripciones de los vídeos de Kill Game ¿con qué grabas? ven como les digo estas son las típicas preguntas de toda la vida te mando un saludito ¿cómo se llama la app con la que grabas? Mega Metal te mando un saludito no sé si está respondido ya otra cosa los motores salen casi siempre pero en los rojos a mí no suelen salir en cualquiera en realidad Shaganimé le mando un saludito aquí tenemos a Gustavo le mandamos un saludito a Gustavo entiendo tus problemas somos muy subestudos no sé de qué problema estará hablando tal vez hable de algunos de mis problemas en algún vídeo no lo recuerdo acabo de ir a la zona roja farmear cintas oh hay que volver a descontrarlo es un comentario largo dentro de otro comentario aún más largo qué horror no lo voy a leer me están esperando para almorzar ahora ya se me hizo aburrido farmear como a todos como a todos un saludito Luisito mira la descripción del vídeo ahí sale el link bien Slasher bien Slasher Slasher está en el grupo de WhatsApp me parece un saludito para ti aunque podés hablar conmigo cualquier día en el grupo de WhatsApp yo tenía tu problema de cintas necesitaba hachas y armas joder les comentaron si hijo de puta no 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 lo voy a leer gracias men esto me ayuda muchísimo bueno Víctor Carmona te mando un saludito me encanta Ornera Nieto Ornera entró en el grupo de WhatsApp también no me parece yo quiero estar en el grupo que fue lo que puso aquí ya estás en el grupo Ornera te mando un saludito también aquí Luisito un saludito para Roberto González buen vídeo crack saludos a Daripe que tiene una foto del Rubius le mandamos saludos yo soy el puto amo y mira este tutorial y me gustan tus vídeos y si eres el puto amo no te debe hacer falta segundo comentario Danielito Mauricio Santero primer comentario tomando un saludito el chingón Monster Reyes y cuál es ese equipo me gustaría entrar ya que no en ninguna carrera porque siempre nos toca ese es un tema medio extenso mandamelo escríbeme a la página de Facebook y ahí lo podemos hablar bien si es que va a haber cupos o no en ese equipo porque el equipo no es mío y a mí solo me dan una X cantidad de cupos por carrera esto no me acuerdo que era Monster Reyes yo la uso con mis datos y solo me faltan unos motores y el tanque de gasolina te refieres a que juegas legal es que tienes que poner cuando hacen comentarios así un saludito para Anuel Buni tienen que poner que juegan legal con el hashtag y todo viendo todo tu problema eso me haces ver como un mero no un saludo para Dragon Dragon yo juego desde que el juego salió creo que a la semana que salió empecé a jugarlo entonces por ahí no se sientan intimidados por mi progreso porque claro está que yo juego hace mucho tiempo y juego todos los días mínimo mínimo estoy 3 o 4 horas metido dentro del juego entonces es totalmente normal que tenga un progreso elevado que ni tanto porque tengo otros amigos que ya tienen toda la casa nivel 3 que están empezando a hacer la casa nivel 4 solo que yo por ahí como me pongo a hacer tutoriales y ese tipo de cosas por ahí no no le meto así ciegamente al juego pero no te preocupes por eso la verdad a Junkeroy le mandamos un saludo gracias Broma ayudaste muchísimo el video este del bunker es muy útil vean para los jugadores nuevos para pasar el bunker con un machete pero bravo Gabu Magni te mando un saludo al chingón ya lo saludamos minuto 12.15 se le olvidó parar la grabación posiblemente posiblemente y si vieron algo que no tenían que ver lo lamento Seba te mando un saludito eso es lo que hace mira el video por favor antes de comentar que habla respondida para que si trocas funciones así esto ya lo había visto hola algunos consejos que me podrías dar para empezar de nuevo en Mortal Kombat 5 lo voy a dejar en Mortal Kombat 5 borré Mortal Kombat Versus y estoy a punto de borrar Mortal Kombat 5 me canse de la franquicia ya no quiero jugar más Cristiano Rojas un saludo para Leandro vamos a pasar de esto Juan González subo una pk modificada para este juego en el mismo comentario te puse que no que no hago apps modificadas para juegos nuevos no la de la de Inton DDA la hice porque es un juego viejo y que no juega nadie que si tú tienes una pk modificada que te permite comprar la tienda gratis no le influye a nadie claramente en las de On Air me llenaría de arena si subo modificado la verdad Neox te mandamos un saludo a Cristian Rojas que estaban aquí a esta sección toda esta parte es como un sub por sub aquí así que vamos a pasar de todo esto te mando un saludito Jorge Light Yagami te mando un saludito Juan eres un manco ya lo sé Juan un saludito para ti también Light Yagami acá es donde están en toda esta cosa del sub por sub Chris Flores te mando un saludito aunque te veo todos los días en mi grupo siempre te trollean buen video si siempre me trollean Lon te mando un saludo deje de saldrá el lunes porque ese día habrá descuento tenías razón Graciela saludito para ti salió el lunes lo podrán en el último día si se rean no lo pusieron antes John Walker John Walker ¿sería como John Walker? ¿sería como John Walker? ¿sería como John Walker? ¿de qué será esto? ¿de recién nivel? ¿o será el John Walker de la vida alcohólica? ¿o el John de M1 a Walker? qué extraño me gustó bueno te mando un saludito John Diego Dostin para mí saldrá el lunes bueno todos sabían que va a salir el lunes menos yo te mando un saludito Cristian Rojas te mando un saludito Karo que me preguntó me hizo muchas preguntas sobre de dónde de dónde provengo de mi procedencia te mando un saludito Karo a ti también bueno aquí ¿sube la mega? pues no uso solamente mediafire y no me voy a poner a subir también en otras en otras plataformas ya está vamos a quitar esto no sé cuántos comentarios quedarán pero ya me toquí cabrones Moagamer te mando un saludito a Tintas Discretas también ya le había contestado te mando un saludo a mí me dieron lo mismo en el barco tal vez está como estandarizado ¿no? Aldo te mando un saludito a Ingeniero Gómez te mando otro saludo Luigi Review y Gameplay todo el nombre te echaste miren mi canal vayan a mirar su canal 20 Tol te mando un saludito aquí está Fabio que no me voy a acostumbrar jamás a decirte Fabio porque toda la vida te dije Soble es lo más cercano a mi mano derecha que tengo hoy en día ¿no? Soble está la verdad muy atento en los grupos y todo y es un recurso humano muy útil para mí así que un saludito muy especial no sé por qué pero a mí me tima el sanador como a todos Gustavo a mí también me tima el sanador yo podía ir a probar suerte en los cofres pero quiero esperar voy a leer todo Alwin Madrid te mando un saludo Gucci el Pro Monster Legend te reto a que me des es un corazón así aquí estamos cabrón toma tu corazón reto superado me cambié la aplicación para hacer esto volvemos aquí ahí tienes tu corazón cabrón un saludito Gustavo a mí me faltan 16, 14 motores el depósito te falta todo Gustavo estás en la mierda me falta todo lo importante el Slayer también estás en la mierda aunque en esta ocasión aumentaron las posibilidades si eso ya lo habíamos visto Price for Zayas Franco es totalmente rando recién si no bueno no voy a leerlo todo Zayas te mando un saludo extremo123 te mando un saludo a ti ya te había saludado genial ahora que ya puedo entrar a los pisos del bunker bueno acá está Reymiro Reymiro te mando un saludito ya lo tenemos en todos los grupos a Reymiro se nos pegó en la pierna y no nos lo podemos sacar de encima un saludito para Cliven Gabriel buen vídeo él es el primero que veo que ha subido la actualización era la idea actualizó y dije tengo que subir un vídeo ahora mismo un saludo a Gabriel Ricardo Rojas quizás en el Perche 6.4 ya no funcione el qué porque lo he hecho unas 30 veces y no me sale el tanque no es que lo hagas muchas veces y te va a salir el tanque del tanque hay un 2% de posibilidades de que te salga y calcula que eso es muy poco hace muy poco Ricardo te dejo un saludito MonsterLegendLite te dejo un saludito también gracias por tu like Daniel Morales te manda un saludito este mensaje de gustados ya lo he añadido buen vídeo bro llega así y llegarás muy lejos la verdad estos comentarios son un apoyo muy grande para mí se los agradezco un montón Clay Benjiménez te manda un saludo aquí tenemos más comentarios gracias al Lager Kevin nos da un like nos da un like no un like nos da un like Kevin te manda un saludito te devuelvo el like que sean un buen vídeo te mando un saludo a ti también muy buena actualización si Silvano la actualización estuvo muy buena a mí me gustó muchísimo te mando un saludito Vladimir Rufolo te mando un saludo tu comentario ya lo había leído me salió mierda en el campamento de traficante regular regular te diría Eduardo hay que conformarse con lo que da y tener en cuenta que es un evento que da buenas cosas solamente hay que tener bueno un poquito de suerte pero ya de que de placas de acero es un golazo la verdad no nos podemos quejar te mando un saludito aunque en realidad estuvo bueno que pusiste aquí a ver esto ya lo había leído aunque en realidad estuvo bueno si habíamos hablado de que era de la pólvora habíamos hablado de la pólvora Ruse te mando un saludito yo la verdad hice todos los eventos nuevos pero el barco barco va con velarga cabrón no me salió que raro porque el barco suele salir todos los días a Daripe ya lo habíamos saludado nuevo sub Ruse le mandamos un saludo perfecto esto falta mucho he encontrado el cuaderno de la vistácora ahora sabemos oh Gustavo como escribes tanto cabrón o si cuantos videos en un día Mauricio si que nos puso algo del barco no donde esta porque no sale cuando entro ah porque esta editado claro se habrá dado cuenta que un video antes estaba el barco grabado no y por eso un saludito a Lautaro Misael te mandamos un saludo a ti ya te había respondido Juan te mandamos otro saludito le dio el mismo LUT a Juan Alexis le mandamos un saludo a Ruse ya le damos un saludado Kano también Alexis también aquí tenemos a Croc ProGamer muy buen video gracias cabrón te mando un saludo ¿por qué no agarraste los 16 trozos de tela gruesa? es que eres tonto puta el comentario encima ya no esta bueno Gabriel te mando un saludito y te digo que tengo un cajón y medio de telas gruesas es por eso porque no hay no hayo en que usarlas la verdad cometí el error de las telas finas hacer las telas gruesas y no fue una buena decisión no lo recomiendo que lo hagan porque claramente las telas finas lo pueden hacer botequines que son mucho más útiles Danielito ya te había saludado Max no sé te pones bien chacona quisiera mamarte me lo estás diciendo a mi quisieras mamarme ah no menos mal hola pinche dejen de hacerme esas cosas sexuales por favor buen video nos dice Cristian gracias te mandamos un saludito me tocó lo mismo que a ti en el contenedor pues si Fabián comienzo a pensar que es estándar un apoyo para vos gracias Pablo es bienvenido tu apoyo y espero que sea por detrás no 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 dijimos que no íbamos a decir nada pervertido loco que cosa tercer comentario un saludito para Brandon aquí que nos pone todas esas cosillas a mi no te cuento que yo fui perfecto eso lo había leído un saludito para Daniel Adricaru primer comentario te mando un saludito también Alexander ya lo habíamos saludado nos puso primer comentario en todos los videos de ese día Adrián Silva te mando un saludo Arcángel Caída nos pone buen video y le mandamos un saludo estos vamos a pasar porque ya los había respondido a todos Noctum acá esas eran las aplicaciones que me habían pedido y la rola está en en la descripción de los videos Noctum ya sabes mando un saludito un saludito para Eric a Daniel ya lo habíamos saludado es muy temprano nos pone Pablo Escobar depende de donde estés Pablo Escobar si es que no estás muerto todavía saludame en tu próximo video Ignacio Villarreal aquí tienes Ignacio un saludo especial este no es el próximo video pero es el video donde mando los saludos Dante Vale Guerra de Pavos sí hashtag esas cosas ponen con hashtag así se hace hashtag Guerra de Pavos así un saludito para Dante Vale Juan González sabes quién soy sabes quién soy el chaval de España que se unió al grupo de Monster Legend el que te ha petado el grupo todo el video sí Juancito me encantaría hablar como tú Juancito la verdad un saludito a Juancito Tela Honduras un saludito ya lo habíamos saludado antes tercer comentario José Andrés un saludo casi no me aparece este evento qué raro la música empezó como que se había muerto en un momento anda medio extraño la música esa bueno no importa la vamos a dejar ahí José Carlos te mando un saludo Fabián Andrés Reyes te mandamos un saludito por aquí esto ya lo habíamos respondido aún funciona sí Alexis aún funciona te mando un saludo el link totalidad es en internet cityavot es en internet y te mando un saludito qué buen repollo quiero más desde los estos son todos del anterior respondiendo a comentarios este el que dice dicta yo juego ilegal me lo voy a guardar ahí lo voy a dejar ahí no lo voy a borrar gracias por utilizar mi equipo nos pone aquí Soul de nada Soul si nada es mucho para ti RobTop le mandamos un saludo a Danielito ya lo habíamos saludado estos son todos comentarios del respondiendo a comentarios anterior primer like comentario otra vez un saludito para Marco ahí ya terminamos un saludito para Jamón estoy completando la moto perfecto Jamón ya les dije la moto marca un antes y un después Monster Legend comenté hace 5 días bueno Marco genial te mando un saludito Manuel González bueno esto ya no buen video solo permite mejorar tu vocabulario tú dices Emanuel tú dices debo mejorar mi vocabulario tú dices no lo sé ya a ver está joder pensé que estaba lloviendo ya me estaba asustando porque como les digo voy a ir a comer a la playa así que bueno para los que me sigan en redes sociales ya verán unas fotos mías ahí todas chulas comiendo unos sándwiches en la playa así que hasta aquí el video gracias a todos los que estuvieron aquí viendo estos comentarios conmigo no es un directo pero obviamente luego lo van a ver entonces claramente estuvieron aquí están aquí los están viendo ahora si llegaron hasta aquí en este video les mando un saludo muy especial a todos a los que aparecieron aquí en los comentarios y a los que no y aparecerán en el siguiente video ya saben que esto lo hago todos los lunes así que ustedes pueden dejar voy a empezar a poner fechas para que si ustedes comentaron en cierta fecha puedan encontrar el video con su respectivo comentario respondido y saludado ahí volvió la música así que bueno hasta aquí el video de hoy respondiendo a los comentarios y un saludito y los dejo en el panda y los dejo en el panda legacy gracias ¡Gracias!